El puto coque, bitch La que sabe que es un estudio Vocabulario sucio pero con mucho respeto Mientras yo fumo mota al lado huele en el cemento Viendo bailar mi voice espero con mucho talento Coros, goras, noras y choras con eso me ambiento Con rimas me acaliento, rap y creme no soy lento Sencillo ser de aquí cuando le pongo sentimiento Movimiento tan lírico, tan clásico, tan único Con versos tan explícitos, no aptos pa' católicos Tirar bombas atómicas, lo que nos pide el público Mientras todos atónitos y los rappers apónicos Cráneos no muy cúbicos que entienden que es irónico Que aprecian y disfrutan todo este placer fónico Me siento en mi cúbico para no hacer el ridículo Y en cada una de las obras siempre hay un mensaje insólito Yeah, así es, netón Yo, porque somos hip hop Repartiendo siempre de la ciudad a por mayor Porque hoy, men, todos somos hip hop Desde el rapper, el sonido, en el take, los people De nuevo en la cabina armando rap de línea fina Ya lo sabe, BBC, familia, coalición A meten la conexión por amor al hip hop ¿Cómo no? Manichi se nos unió Focard de asensuero editando estas frases Estas en braille, baile o caile que sus críticas se la ha llevado el aire Todavía no hay quien nos pare Juro como diamante no se ve Falpele si no me cree Rebotando el pis al cien Mi cora se siente bien ¿Quién es quien? No lo sé Me aburrí de las canciones de nivel y sus teoremas Sesiones que después de un tiempo ya nadie las suena O de este rezo nena Si es teorema de la nueva y vieja escuela Prefiero unir favelas y hacer más grande esta escena No me importa lo que suena Si mi música no es buena para ti Seguiré siendo una en sí Mientras haiga buenos beats, buenos beats Buena gente pa' poder sobresalir Si No me importa si criticas lo que fui Lo que vi, lo que he hecho pa' poder sobrevivir El barrio lo llevo en mí Agradezco todo aquello que viví Me ha vuelto un mejor en sí Si Presidente lo invito a vivir así La gente de dinero no se mira mucho aquí Hey, hey, hey Yo Porque somos hip hop Repartiendo siempre a ver las chucatas por mayor Porque hoy, ven Todos somos hip hop Desde el rapper, el lindón, el DJ, el DJ, los B-Boys Dale mi bro que retumbe la bocina Sube a la tarima, dale a la perilla Soy alcantarilla, no se me aflija Saque los mejores scratch de su vida Esto de la rima suena mejor Es una explosión, no soy superior Me encanta Mario Bros, pasa la voz Esto es hip hop, suena bien cabrón Estilo rompedor, no sea cabezón Escríbale perrón pa' que llame la atención Esto es pasión, con permiso que yo voy Represento a León, demostrándole a Uniflow Ya no hay tos, 442, se conecta con León 2 Pásale mi bro, estás en tu cantón Hacemos grabación de corazón Libertad, expresión que yo siento Querido señor sueño, solo me presento Esto es lo que siento, no soy comercial Siempre que rapeo, lo hago natural Esto es hip hop, de verdad Escucha, no es carnal No sonamos mal Me como el rap, hasta en cereal Es algo especial, sentimiento real Yo, porque somos hip hop Repartiendo siempre de la ciudad a por mayor Porque hoy, men, todos somos hip hop Desde el rapper, el mundo, el DJ y el técnico, el B-Boys Yeah, esto fue la meta Es el coraje, es el manicho Y esa alcantarilla tape records Yeah, yeah Yo, porque somos hip hop